En Ferragosto, celebramos la poética mirada de Roberto Benigni. El amor requiere de magia y heroísmo. Dulzura. Y entrega. Pero sobre todo, de un destino que nos ayude a conservarlo. ¿Por qué no estamos juntos toda la vida? Es fácil, ¿lo ves? Es fácil como ver una tigre bajo la nieve. Cuando la verás, estaremos juntos toda la vida. El tigre y la nieve. Viernes 19. La visión del cine italiano... Ferragosto en Go.